Con mucho gusto tener aquí a don Leonel J. Montaño, ex gobernador del estado, ex presidente del partido de la revolución democrática, ex diputado también, ex presidente de la paz, muchos ex, pero activo en el trabajo político, es parte de nuestra vida y ha sido nuestra formación. Y nuestra carrera, yo soy licenciado en enseñanza política de la universidad nacional, de la universidad y hoy apoyando a los candidatos de la alianza PRDPT Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué no dejar que vengan más los jóvenes en la política? Sí, por eso, en esa idea estamos. Yo pude haber participado en la paz y ahí está Saúl, candidato, porque había justamente un aspirante que nosotros teníamos que promover. En el caso de Narciso se enfrentaba a condiciones totalmente distintas, ya con una campaña del PAN muy avanzada, con mucho dinero desde su origen, esto no lo puede negar el PAN, criticaron mucho al PRI en el pasado y ahora repiten los mismos moldes, las mismas maneras de meterle dinero, dinero, y esto es desde mi punto de vista el principal problema de los gobiernos. Si surge el mal, termina el mal. ¿Qué le está pasando al presidente actual de la república? Que entró a base de inversiones millonarias en campaña y ahora rehen de intereses extranjeros. ¿Qué nos ocurre con lo del petróleo? Lo más grave, que el petróleo cuando entra el presidente Peña vale 106 dólares el barril del petróleo mexicano. Se privatiza y se cae a 50 dólares, menos de 50 dólares. Las consecuencias es que toda la obra pública del país está paralizada, incluyendo desde luego esta obra de libramiento de Los Cabos, que no se va a terminar en este sexenio. A lo que veo, la carretera al norte, de La Paz al Norte, totalmente parada, las obras públicas, los gobiernos locales paralizados no tienen más que para campañas en este momento, lo cual es una novedad en este país, que los gobiernos estén tan excesivamente involucrados en campañas políticas. Ahora bien, yo tengo la primera, porque sé que quiere hablar de muchas cosas, Leonel, pero la primera es, hace tres años usted estaba enfrentado un poquito con algunos de los candidatos o de las, o sea, usted se fue por otra vía, ¿y por qué ahora de nuevo juntos? Por una razón, yo fui candidato del PRDPT Movimiento Ciudadano en el 2012 a senador, me tocó enfrentar todo este modelo que se deriva hoy en el gobierno estatal y en el gobierno federal, marcados por los mismos problemas, por una excesiva corrupción, el gobierno estatal y el gobierno federal, hubo un reencuentro, en mi vida ha habido muchos reencuentros. Habla con Narciso, específicamente con Narciso, porque usted tuvo un rompimiento con él. Son primos, ¿no? Son primos lejanos, ¿no? No, no, ya no, porque siempre se decía que eran primos, eran por montaños, ¿no? Y en el reencuentro, primero porque no me gusta la campaña del PAN, y no me gusta el candidato del PAN tampoco. ¿El del Prín? ¿Entonces el del Prín? No, tampoco. Te digo esto porque provienen todos del PRD, entonces tenías que escoger entre... Bueno, y del PRD también viene del PRI. Entre ex-PRDistas tienes que escoger, pero en esta etapa de la política subcaliforniana, desde el año 2000, ellos hicieron a la sombra del PRD. Pero Narciso empezó en el PAN, ¿eh? Narciso empezó en el PAN. Ellos hicieron a la sombra del PRD. Arturo se hizo a la sombra del PRD y Treviño se hicieron a la sombra del PRD. Fueron de los colaboradores de Narciso, no míos. Y de apoyar a ellos dos que se fueron del PRD, pues mejor apoyo a los que quedan en el movimiento. Esta es una manera muy clara, pero además te voy a decir, yo siempre que he tratado de apoyar a los que para mí representan ser los mejores candidatos. Y el mejor candidato es el que hace tierra en los pueblos, el que llega a las comunidades, a las colonias, el que atiende gente... Que gasta suela. Que gasta suela. No los que vuelan en el avión, como ahora se vuelve a acostumbrar en este estado, gastándose grandes cantidades de recursos hacia el extranjero, hacia afuera, con familiares en todas las partes del mundo. Eso no puede rendir cuentas para los ciudadanos. Y con todas las circunstancias que Narciso haya tenido y tenga, en Los Cabos, en este momento es el mejor candidato para gobernar los tres años que viene. Ahora, ¿por qué aceptas? ¿Por qué aceptas? Porque eres el vocero, ¿no? Oficialmente eres el vocero de las izquierdas o del PRD. Porque la gente nos hacemos bolas, ¿no? Porque PRD, PT, Movimiento Ciudadano, quién es quién y cómo está. Ahora que vino Calderón, ratifiqué mis convicciones. ¿Qué hizo Calderón por Los Cabos? ¿Qué hizo por Baja California Sur? Impuso el Yetu, impuso el impuesto de los depósitos en efectivo, los gasolinazos. Te doy nada más cuenta de cómo subieron las gasolinas con Calderón. La Magna, 68%. La Premium, 38%. Y el diésel, 110%. ¿Qué está haciendo el actual presidente? Junto con Calderón del 2006 ahora, La Magna ha subido el 111%. El Premium, 74%. Y el diésel, 168%. Y viene y se presenta con un grado de cinismo diciendo, hablando de corrupción, cuando gobernaron se les olvidó la corrupción. Fueron parte de la corrupción del país, de esta desgracia que nos ocurre en todo el país, y que hoy la paz la está resintiendo. Una de las razones por las que creo que no debe gobernar el PAN Baja California Sur, y particularmente Los Cabos, es por lo que está ocurriendo en La Paz. Que si esa ola nos llega a Los Cabos, va a ser el desastre más grande. Va a ser más grande que el Odil. Porque por el Odil se reponen las cosas, pero cuando la inseguridad llega, difícilmente la detiene. No se puede hacer parte de las instituciones de la inseguridad. Pero a ver, esto no tiene un antecedente. Jalisco, Guerrero, Tamaulipas. O sea, son cuatro años del gobernador Covarrubias, pero también trae un antecedente, y el último gobernador fue Narciso. Te voy a decir algo. En La Paz, en el último año ha habido más de 104, 105 asesinatos violentos. En un año. Sí, de julio para acá, eh. Que representan 50 años de la historia subcaliforniana antes de Marcos Covarrubias. Bueno, no se diga lo que ha pasado en Tamaulipas, Guerrero, y todo eso que está... Estamos viviendo una situación a nivel nacional muy fuerte, ¿no? Tamaulipas que no son los responsables, los políticos de aquel tiempo del PRI, que ahora están detenidos en Estados Unidos. Leónel, Leónel, por ejemplo, tú dices de Calderón ahorita. El ciudadano no puede avalar lo que ocurre en este Estado en los desempeños públicos. Mira, la gente se quejó mucho del gobierno del PRD en La Paz, de Rosadelia, porque tardaba tres días en pagar las... Las... Las nóminas. Los sueldos. Y ahora que sale Estela Ponce debe veinte quincenas, ¿eh? Se quejaron mucho los PRIistas de que Rosadelia tenía cerca de 200 millones de pesos de deuda. Y el informe oficial al 2014 es mil cuatrocientos cincuenta y tres millones en La Paz. La quiebra del gobierno municipal por un partido que ha significado lo mismo donde gobierne y por un partido de acción nacional que hoy lo único que hace son campañas. Oye, ya que hablas de gobiernos anteriores, ¿qué pasa con la educación? Porque dicen que es heredado la educación. Se endeudó en la última deuda que apaló el Congreso extrañamente, diputados del PRI y varios diputados de otras fuerzas, le aprobaron mil seiscientos noventa millones a Marcos Cubarrubias de endeudamiento, que representa cuatro veces más que lo que yo dejé y tres veces más que lo que Narciso dejó. Son razones que uno tiene que evaluar como gente de la política para apoyar o para no apoyar a un proyecto político y a personalidades. ¿Qué pasa en educación? Primero, la desatención al sector magisterial. Pero dicen que viene de hace tres sexenios. Eso es absolutamente falto. Yo creo que más que buscar culpables deben buscar soluciones. Esto es derivado de la reforma educativa que avalaron el PRI y el PAN y una parte del PRD de la que nosotros criticamos en su momento. Dijimos, es un error. Pero los californianos que avalaron esa reforma se llama Arturo de la Rosa, como diputado panista. Se llama Pancho Pelayo, ahora candidato del PAN en Comundu, también panista.